Másicos y joderos, admirable siempre dijo, le he tratado sea su nombre, por los hijos de los hijos que tú pagaste por vivir, yo me asiste sacrificio, que no olvide la alma mía, ninguna vez tus beneficios no doy, perdona tus errores, y te sanarás la lección, te recata de los curos, y te muestra su belleza, que no te hace justicia, y te informa con sus bienes, que revela sus caminos, poderoso rey de reyes, el perdón, una dulce arrojita con amor, rey de reyes, y te jure con amor y comprensión, rey de reyes, el rey de reyes, el salen los curos, mi pastor, rey de reyes, el corazón y majestuoso señor, rey de reyes, y no te lo hagas de un sol. Másicos y joderos, amén, me asiste, y 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 me asiste, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!